Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo espero que estén muy bien todos en sus hogares. El día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de la alimentación o algunas recomendaciones para las personas adultas mayores. Sabemos que, bueno, ya cuando se van cumpliendo añitos en este país, a partir de los 65 años, que ya legalmente una persona pasa a la etapa de la edad adulta mayor, pues sabemos que esta edad trae, pues también consigo cambios físicos, cambios sociales, cambios cognitivos y también familiares. Muchas veces estos cambios ayudan o favorecen a que hayan alteraciones funcionales, también capacidad de respuesta, incluso pues muchos cambios que generan que la parte de la alimentación o la parte nutricional, pues se ve afectada. Por lo consiguiente, es muy, muy importante conocer la importancia de mantener una alimentación saludable y además de los beneficios que esta va a traer para el resto de años que vayamos a tener de vida. Entonces, de ahí la importancia, en esta edad, de mantener la alimentación adecuada, donde se aporten los nutrientes necesarios, a pesar de todos esos cambios físicos, cognitivos, emocionales, familiares que ya se van a ver. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia. Ahora bien, vamos a brindar algunas recomendaciones muy puntuales, no son recomendaciones diferentes en cualquier otra etapa de la vida, en realidad pues eso no significa que ya tenemos 65 años o más y ya cambian nuestras recomendaciones. Obviamente no. Sin embargo, sí hay que prestar atención en ciertas cosas porque nos hacemos más sensibles a ciertos cambios y algunos nutrientes nos van a hacer falta. Importante, tener cinco tiempos de comida al día, desayuno, merienda, almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. En algunos casos se recomienda hacer una merienda nocturna. Preparar los alimentos de acuerdo a los gustos y preferencias de la persona adulta mayor y que cumplan con su patrón cultural. Por ejemplo, si la persona adulta mayor le gusta comer el tomate de cierta manera, pues hay que mantener esa receta y pues brindárselo de esa forma. No cambiarlo, no modificarlo con cosas que no forman parte de su cultura porque eso va a hacer que se consuman menos alimentos. Servir los alimentos de una preparación bonita, que sea atractiva. Tal vez nos vamos a encontrar que si somos cuidadores de alguna persona adulta mayor, no quieren comer nada. ¿Quiere pescadito? Uy, no. ¿Quiere pollito? Que no. ¿Le hacemos otra cosita? Bueno, todos no. De ahí la importancia de mantener los patrones culturales y además de servirlos de manera atractiva, bonita y por supuesto que sepa rico. Se pierden muchos gustos, se pierde un poquito la parte de sensibilidad, entonces también hay que idear la manera de condimentar los alimentos con chile, cebolla, culantro para que sepan un poquito más ricos sin introducir condimentos artificiales porque eso normalmente tiene un alto aporte de sodio y muchas veces también pues tenemos la hipertensión arterial. ¿Ok? Importante consumir todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, frutas y vegetales, grasas y azúcares también. Y alimentos fuentes de proteína. Consumir por lo menos 5 frutas y vegetales al día. Siempre procurar que en el almuerzo y la cena haya algún tipo de ensaladita o vegetal. Consumir semillas o algunos alimentos como el aguacate. Consumir entre un litro y medio y dos litros de líquido al día. Sin esperar a tener sed. Porque una de las particularidades en la edad adulta mayor es que se pierde esa sensibilidad a la sed. Por lo consiguiente es muy fácil llegar a la deshidratación. Entonces siempre estar pendientes y estar insistiendo en el consumo de líquido, consumo de líquido aun cuando no se tenga sed. Consumir dos lácteos bajos en grasa al día. Y finalmente si no tiene apetito pues utilicemos algunas recetas o algunas preparaciones que sean un poquito más de alimentos favoritos como algún tipo de crema, sopita de leche, un fresco de avena, algún batido, algún yogur que nos vayan a aportar nutrientes pero que no nos mantengan sin comer muchas horas. Recordemos que hay que comer cada dos horas y media o tres. Mejorar la alimentación a lo largo de la vida trae grandes beneficios. Sin embargo, en la adulta mayor los beneficios son mayores. Y estos van de la mano con la calidad de vida que vayamos a tener los años que Dios nos preste para estar aquí. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.